¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los que empiezan a patinar? Hombre, veo que vienen pisando fuerte la gente, lo veo bien la verdad. ¿Más street o más rampa? Más rampa siempre, sin olvidar el suelo. ¿Algún spot favorito? Bueno, como favorito tenemos el skate más de Moyer, recién hecho y bastante bueno. ¿Algún chaval que veas que tenga futuro? Veo a Xavi Zamora bastante cerca de hacer algo importante. Y Ismael de Cádiz también tiene futuro. ¿Cómo sueles pasar las tardes? Bueno, latino, fuego aquí algún porrillo para fluir y ese es mi hobby. Mascamiento nunca puede faltar, homie. Claro. Bueno, encantado de conocerte, Javi.